Nuestra preocupación. Por más de 10 años, nos hemos enfocado en las comunicaciones IP. Constantemente agregamos valor a la comunicación mediante la red. Presentar un vivo y moderno estilo de vida a los clientes. Somos GELINK. Combinando la comunicación con los servicios de red. Las comunicaciones IP traen una profunda revolución en la industria de la comunicación global, ofreciendo infinitas posibilidades a la vida de la gente del siglo XXI. Con productos y servicios de red que se extienden por más de 100 países en el mundo, GELINK está a la vanguardia en el ámbito de la comunicación sobre IP. Nuestro espíritu de progreso, un excelente equipo arduo y enérgico, se desarrolla junto a GELINK. Los experimentados profesionales de BOIP ofrecen a sus clientes calidad y garantía en sus productos, posicionando a GELINK entre uno de los principales en el mundo de las comunicaciones IP. GELINK entrega una importante solución IP, siendo el partner oficial de Texas Instruments. La experiencia de voz en tiempo real permite una moderna comunicación a pesar de la distancia. El consumo eléctrico de nuestros productos alcanza el nivel más bajo en la industria, con el objetivo de otorgar un medio ambiente bajo en carbono. GELINK beneficia a sus clientes con flexibilidad y amplia interoperabilidad, con las principales marcas de IP PBX, SoftWitch y plataformas IMS en el mercado en más de 60 países. La perfección de sus productos otorgan una agradable experiencia de comunicación, así como oportunidades de negocio para diferentes clientes. GELINK se enfoca estrictamente en el funcionamiento de sus productos. Persigue el principio de crear un producto de alto nivel para sus clientes, desde la producción, las ventas, la logística, la estandarización y hasta el procedimiento de operación. El eficiente equipo de soporte técnico ofrece un servicio de solución de problemas a todos nuestros clientes alrededor del mundo. Constantemente el personal de GELINK sigue adelante para cambiar la calidad de vida de sus clientes, respondiendo a la necesidad de cada uno de ellos para que puedan disfrutar de la comunicación IP. Persigue constantemente la excelencia. GELINK es escogido por los más famosos operadores, empresas y clientes de más de 80 países. El éxito de nuestra motivación ahora cada vez son más los clientes que utilizan GELINK disfrutando de una comunicación de gran nivel. Con todo el respeto y el reconocimiento de la industria, GELINK se encuentra en vías de perfeccionamiento en sus productos y servicios IP con la mayor innovación. El éxito no es el final, sino un nuevo comienzo. En el futuro, GELINK seguirá centrándose en el ámbito de las comunicaciones IP y la innovación constante para proporcionar un eficaz funcionamiento en sus productos. Así se darán cuenta del éxito de sus costos donde gana el cliente y su socio. GELINK está cambiando tu vida. GELINK es el cambio del futuro. GELINK. 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 GELINK.